La ciudad de la dotación es así más monótona. Los guardiamarinas, que son realmente la piedra base de este buque, porque si no no existiría, ellos tienen un horario un poco más complicado, porque empiezan a las siete de la mañana también, pero tienen que desayunar rápidamente, tienen que ir a observar el sol, porque es un problema matemático de navegación astronómica y así es como se sitúan ellos en el mar. Es como navegar como hacía Cristóbal Colón. Aunque hoy en día no se lleve, yo creo que el conocimiento es imprescindible, por lo menos para saber cómo se hacía antes. Hoy en día hay GPS y hay un montón de deparatos electrónicos. Luego empiezan las clases, tienen clases hasta la once y cuarto. De once y cuarto a doce aproximadamente tienen gimnasia, luego tienen que volver a observar el sol, tienen luego un rato de una hora o dos para comer y una pequeña siesta, y luego otra vez tienen clases hasta las cinco y media. Cuando terminan las clases y se está haciendo de noche, pues suben otra vez a observar las estrellas. Y todo eso sin contar la guardia, evidentemente, que el día se divide en cuatro o cinco turnos. Lo más difícil, las guardias de por la noche. De cuatro horas de guardia fuera, en cubierta, por ejemplo, cuando hacía frío se hacían bastante pesadas y se entraba bien por el sueño. Esto es la caña, con esto es, si ponemos un símil, como si fuera el volante de un coche. Con esto es con lo que se lleva el rumbo del buque. Entonces, pues nada, funciona igual que el volante de un coche, te hace un poco más en reaccionar, porque vamos sobre el agua y hay un poco más de rozamiento. Esto realmente lo que hace es transmitir una orden al que está abajo en la central. Entonces, con esto, uno pone, por ejemplo, avante poca y el de la central ya sabe, el de la central de máquinas ya sabe que tiene que poner el motor en avante poca. Esto ya realmente en los barcos no se utiliza. En los barcos modernos ya hay acción directa sobre el motor. Aquí las maniobras se hacen a golpe de voces y chifles. Es un silbato que utilizan los contramaestres y con eso se van dando las órdenes pertinentes. Cada palo, por ejemplo, tiene su toque de chifles y aquí los que se suben son los guardiamarinas. Cuando hay maniobras con estos palos y tal, con estas velas suben ellos a quitar los cabos para que pueda salir la vela sin problema, etc. A prueba del buque, donde tiene la faena de anclas y luego el palo que sale hacia prueba es el vauperez. Y abajo tiene la diosa. Tenemos, por ejemplo, una capilla gordo y se da misa. Llevamos un padre capellán, además, embarcado. Para mí es algo muy especial. Yo ya estuve aquí de guardia marina. Para mí es un orgullo también poder ser el profesor de los futuros oficiales de la Armada. Lo mejor, sin duda, es que conocéis un montón de sitios distintos y países y también a mí personalmente me gusta mucho navegar.